Insomniac After School es una obra escrita y dibujada por Makoto Ojiro. Es una obra que actualmente en España tenemos dos tomos publicados por Milky Way Ediciones y en total hay seis publicados y abierta. Insomniac After School nos cuenta la historia de Ganta, un chico que tiene problemas para dormir por las noches, por lo que en clase no para de buscar ratos donde dar una pequeña cabezadita. Cuando lo mandan a buscar unos cartones para el festival escolar, descubre que el observatorio de la escuela está abierto y decide echarse una siesta en ese lugar. Al despertarse descubre que no ha estado solo durante todo ese tiempo, sino que su compañera Isaki también estaba durmiendo ahí. Ambos tienen el mismo problema de insomnio, así que deciden crear un refugio donde poder descansar cuando quieran y también comienza una amistad entre ellos. La verdad es que de reconocer que esta historia con sus dos primeros tomos me tiene bastante intrigada, bastante enamorada con estos primeros capítulos. Y es que me gustaba muchísimo el tema que iban a tratar, que es el insomnio. Y la verdad es que lo hacen bastante bien. Nos presentan a dos personajes que son totalmente diferentes, que tienen unas amistades distintas, aunque estén en el mismo curso no han hablado, y que tienen el mismo problema, que es el insomnio. No pueden dormir por las noches, cuando ya vienen a empezar a dormirse es de día y obviamente durante todas las horas escolares están bastante cansados. Y es una forma de llevarlo bastante diferente, pero al conocerse, al ver que tienen el mismo problema, van a empezar a tener una relación distinta. Van a empezar a comprenderse el uno al otro y entre ellos va a surgir pues una relación amistosa. Por ahora. Una de las cosas que más me ha gustado de la historia es, como digo, la parte que trata del insomnio, de cómo hablan de todo ello, de los problemas que ambos tienen, pero también la relación que van surgiendo entre ellos dos. Y es que, aunque son totalmente diferentes, aunque tienen gustos distintos, aunque su popularidad en la escuela es también diferente, logran crear entre ellos una relación, una comprensión mutua por esto del insomnio. Y poco a poco van creando esa unión para poder hacer de el lugar que han encontrado, es decir, el antiguo club de astronomía, un sitio donde poder descansar. Pero obviamente no se les va a hacer nada fácil porque cuando descubre una profesora que ellos están ahí dentro, van a hacer que los chicos tengan que formar el club de astronomía y por tanto van a tener que empezar a crear las normas, crear las actividades y pues eso es lo que más o menos vamos a ir viendo en estos dos primeros tomos de la obra. Cómo se conocen, cómo van formando una relación entre ellos y cómo van a tener que abrir el club de astronomía. Es interesante ver cómo ellos dos van conociéndose, van creciendo como personajes en estos primeros capítulos, pero también el misterio que nos dejan en las primeras páginas de esta obra. Y es que nos cuentan que en el club de astronomía hay una leyenda, hay como un fantasma, hay algo oculto, que es lo que hizo que años más tarde se cerrara completamente. Y yo siento que ellos van a tener que descubrir algo sobre este tema, pero por ahora no se ha mencionado nada más, solamente que están abriendo el club y me gusta que poco a poco pues no te metan de lleno con esa trama, sino que vamos viendo cómo los personajes se van relacionando. Personalmente me gusta bastante el dibujo, creo que es muy simple, pero que te deja bien claro lo que quiere transmitir. Aunque sí que es cierto que hay algunas veces que las caras de los personajes me resultan un poco grotescas, he de ser sincera, pero en general me gusta bastante cómo lo está dibujando, cómo lo está expresando todo, cómo usa páginas completas para mostrarnos escenas y momentos de los personajes y estoy muy encantada con cómo ellos, como me repito, se van relacionando durante esos primeros capítulos. La verdad es que en estos primeros tomos a mí me ha dejado con muchísimas ganas de saber más, de ver cómo ellos dos van a seguir con su tema de insomnio, cómo van a seguir con el tema del club de astronomía, cómo van aprendiendo de uno al otro y también cómo vemos que va surgiendo ahí una serie de sentimientos entre estos personajes que son, como digo, tan diferentes. Ya que Ganta parece el típico chico normalito, que es estudioso, es inteligente, no se le complican a las cosas, pero pues tiene este problema de insomnio que pues parece que es incluso más solitario que nunca porque es que se está durmiendo en cada esquina de la clase. E Isaki pues es como un poco más popular, las chicas la tienen más en cuenta, ella es parte del club de natación ya y pues tiene como más facilidad para hablar con la gente. Y no sé, me gusta muchísimo lo que van surgiendo entre ellos y tengo muchas ganas de ver cómo sigue. En general, esta historia, como digo, es muy atrayente. Tiene una forma de contártelo todo que te encanta, que te va maravillando y que quieres saber más sobre los personajes, sobre el insomnio, sobre la astronomía. No sé, tiene una forma, como digo, de contarlo todo que te atrapa más. Y también a mí personalmente me ha hecho identificarme con ellos porque yo he tenido varios momentos en los que he sufrido de insomnio y cómo ellos lo describen, cómo ellos hablan del tema, de lo que sufren, de lo mal que se pasa estar durante un montón de horas despierto por la noche sin saber qué hacer. Pues me gusta muchísimo cómo llevan el tema, cómo hablan de ello y espero en los siguientes tomos seguir viendo cómo ellos van llevando todo este problema. Y ya está, estas son mis primeras impresiones de los dos primeros tomos de Insomniacs After School de Makoto Jiro que, como digo, es una obra que me está gustando muchísimo y que voy a seguir al día y os seguiré hablando de ella en cada uno de los vídeos que pueda porque de verdad que os digo que es genial, aparte tiene unas portadas muy bonitas y las que vienen también son bastante, bastante bonitas. Yo os lo recomiendo muchísimo, que le deis una oportunidad, que os adentréis en esta historia y sobre todo si tenéis insomnio o habéis sufrido de él, creo que os podría interesar muchísimo ver cómo estos personajes lo tratan tan bien, cómo hablan de ello y cómo quieren intentar solucionarlo y cómo a partir de eso aparece una relación entre ellos. Si os ha gustado este vídeo, dale like y déjame en los comentarios si habéis leído Insomniacs After School o si os gustaría leerlo. Suscribíos para no perderos ninguno de los próximos vídeos que se van a estar subiendo y dale a la campanita para que YouTube no se ponga tonto y se identifique cada vez que se sube un nuevo vídeo. Y nosotros nos vemos dentro de unos días con un nuevo año. ¡Gracias!